El pescador y su esposa Érase una vez un pescador y su esposa. El pescador era muy agradable y servicial, pero su esposa era muy codiciosa y egoísta. Un día, el pescador estaba pescando. Alcanzó un gran pez. De pronto, algo extraño sucedió. El pez grande empezó a hablar. El pez grande dijo, Si me liberas, te concederé todos tus deseos. Por lo tanto, el pescador dejó que el pez grande se fuera.